Bueno, ¿cómo tomás este punto? ¿Qué valor le das este punto donde el Chihuahua no fue de todo bien? No se fue un buen partido. Buenas tardes. Sí, creo que regalamos los primeros 25, 30 minutos del primer tiempo, donde ahí Beiglano encontró el gol, pero bueno, a un equipo de esta característica, como se plantean los partidos, si le jugaste al ritmo de ellos y no tuvimos esa capacidad de poder marcar esa diferencia esos primeros minutos a favor nuestro, después se hizo todo puesta arriba, pero el equipo tuvo respuesta, en el primer tiempo, como le dije, después de los 30 minutos el equipo empezó a generar, hubo situaciones, quizás un poco con desorden, pero fue así también como se planteó en el segundo tiempo, yendo quizás desordenado también y por el momento dándole espacio a Beiglano para jugar de contra y hasta podríamos haber sufrido un segundo gol, pero bueno, se empató, se sigue sumando en nuestra lucha, nunca decidió sumarle a tres puntos, pero bueno, antes de comenzar un partido perdiendo, con un rival que uno ya sabe lo que fue, Beiglano se juega así, no se va a cambiar, entonces nosotros no tuvimos esa misma disposición del segundo tiempo, en los últimos 15 del primer tiempo, pero para hacer la diferencia y nos costó mucho. Martín, ¿hasta qué punto te molestó que Beiglano juega así como decís? No, no me molesta, es su juego, y es así, después va en nosotros tener la capacidad suficiente como para revertir esa forma de juego, un equipo muy cerrado, un equipo que te para la línea de cuatro y no te da espacio, y nosotros intentar jugar se lo hacía muy difícil, y si no le íbamos por afuera, centralizar todo el juego, era pelota a ella, de ellos, robar, de contra, es como si fue Beiglano y uno tiene que saber, y a veces trabajar un partido en la semana como para poder sobrellevar esos obstáculos que te pone el rival. Martín, ¿sentiste mucho la ausencia de Facundo Castillón? Sí, obviamente que con su velocidad y es un jugador desequilibrante, y que es diferente de las características de Cristian, pero bueno, no lo tuvimos, no nos supimos rebuscar en el juego y en las oportunidades, creo que en los espacios, cuando Mauro salía un poquito, y ahí creo que aprovechaba a Jonathan en meterse entre los centrales, o lo mismo a las espatas de los centrales, García tuvo una o dos oportunidades, pero bueno, obviamente que Facundo es un jugador desequilibrante, que uno ya sabe cuáles son sus características, un jugador por afuera, y que hoy no lo tuvimos, pero creo que Cristian hizo las cosas bien, le faltó el gol como para tener un partido mucho mejor. Martín, ¿hoy fue el partido más flojo en la defensa? ¿Te intentó que la creación de la base, la solidaridad no ha indicado justamente la última línea? Sí, a ver, flojo es porque estuvimos desordenados, porque por el momento, por el ímpetu de querer ir a buscar el partido, o empatarnos, quedaba muy mal parado, quedaba con mano a mano, y muy estirada de líneas, estaban los delanteros, y los centrales nuestros muy atrás, entonces se hacía un pasaje en la zona media, muy rápido, con jugadores de ellos que te salen muy bien de contra, y eso es lo que sufrimos, creo que ese desorden nos llevó a que por momentos hasta podríamos haber sufrido un segundo gol. Martín, ¿qué sentís cuando el equipo está haciendo una fútbol con la campaña, e igualmente sigue en zona de defensa cuando está terminando el torneo? Nada, que faltan todavía 5 fechas en este campeonato, más las 19 restantes, y es como, uno sabe que va a ir pasando fecha a fecha, un día te vas a abrir afuera, otro vas a estar en zona de defensa, como nos tocó arrancar la primera fecha del campeonato, pero, a ver, esto es largo, y la idea es, más que nada, llegar uno, si a esta altura del campeonato del siguiente semestre, uno está así, obviamente que es estresante mucho más el llegar así, esperemos que de estar más a su lado, con más puntos de diferencia, como para uno, no ver si hay un metido de abajo y la situación es completamente diferente.